Se escucha señores en el infinito Porque hasta la tierra se oye una legata Están discutiendo el diablo con San Pedro A cuando aparezca y me lleve la parca El diablo le dice este me pertenece Es un malandín y se va para el infierno Pero le contesta es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate diablo Espera que muera y lo estés discutiendo Que si hubiera muerto le contesta el diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decidan ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres tirando los lados Cantando el palota siempre con cachorros Yo apuesto mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y le dirá Macario Pregúntenle al diablo y les contestará De a Patzingán y le dicen el mango Oh 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 Gracias.